Hola, bienvenidos a Educandos a esta nueva sesión de aprendizaje. Soy la docente Dayana Guadalupe Vía Franca del Área de Ciencias Sociales de sexto grado. Espero que se encuentren bien de salud. Os voy a compartir un contenido y explicarles sobre la estructura organizativa de la Constitución de la República. Les invito a prestar mucha atención para que continúen aprendiendo. Como todos saben, nuestro país está enfrentando la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Pues en estos momentos no existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. El virus se propaga de persona a persona, entre personas que están en contacto cercano a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies, a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. Por eso es necesario que nosotros utilicemos la mascarilla. El COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas. A estas personas le llaman asintomáticos. Por eso es necesario que todos tomemos las medidas necesarias para seguir previniendo lo que es el contagio del COVID-19. La expectativa del logro de la clase de hoy es conocer la importancia e identificar la estructura organizativa de la Constitución de la República. Educando. ¿Qué recuerdas del contenido anterior? El contenido de la clase anterior fue evolución de la ciencia y la tecnología. A través del tiempo el hombre ha evolucionado y cambiado su forma de pensar y vivir. Los conocimientos que los seres humanos han adquirido con el pesar de los años y la aplicación de los mismos han sido fuente esencial para que el diario vivir cada vez sea más fácil y cómodo para las personas. La ciencia y la tecnología van relacionadas ya que sin los avances científicos no se puede innovar la tecnología. Y el contenido de hoy es Estructura Organizativa de la Constitución de la República. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es la Constitución de la República? Es la ley fundamental que fija la organización política de un estado y establece los derechos y obligaciones básicas de la ciudadanía. Todos los países rigen su vida política, económica, social y cultural por la Constitución. La Constitución es la máxima organización jurídica responsable del funcionamiento de un estado. Es un documento jurídico importante porque es la norma suprema que rige un país. La Constitución de la República de Honduras está estructurada de dos formas. En primer lugar está estructurada en parte dogmática, individual y parte orgánica que es la colectiva. La parte dogmática son las leyes o normas del estado que tratan acerca de los derechos de los ciudadanos naturales y al mismo tiempo de los extranjeros. Es decir, encierran los derechos particulares de las personas. La parte orgánica en este apartado se encuentra la organización del mismo estado. Estructura de la Constitución La Constitución está estructurada por títulos, capítulos y artículos. La Constitución está compuesta por 379 artículos distribuidos en los siguientes títulos. El primer título trata sobre del estado. El segundo título trata de la nacionalidad y la ciudadanía. El tercer título trata de las declaraciones, derechos y garantías. El cuarto título de las garantías constitucionales. El quinto de los poderes del estado. El sexto del régimen económico. El séptimo de la reforma y la inviolabilidad de la Constitución. Y el octavo título trata de las disposiciones transitorias y de la vigencia de la Constitución. Ejemplos donde aplicamos algunos artículos de la Constitución de la República. Tenemos lo que es ejercer el sufragio. Lo encontramos en el artículo 44 de la Constitución de la República. También derechos sean inscritos en el Registro Nacional de las Personas. Todos los ciudadanos tenemos que ser inscritos en el Registro Nacional de las Personas. ¿Y qué artículo nos habla de la Constitución de la República? Pues es el artículo número 39. El artículo 65 de la Constitución de la República nos habla sobre el derecho a la vida. También en el capítulo número 4 habla de los derechos del niño. El artículo 121 dice que los padres están obligados a alimentar, asistir y a educar a sus hijos en la edad minoría. Entonces estos ejemplos que acabo de citar son los más comunes en la ciudadanía. Son los que nosotros aplicamos. Educando. A continuación vamos a aplicar lo aprendido. Contesta. ¿Por qué es importante la Constitución de la República? ¿Por qué debemos conocer la Constitución de la República? Gracias por tu atención. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.